¡Dale una buada! ¡Dale! 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 ¿Qué cojones has subido a por mi moto? No quería que Cobbre la cogiera y la desguazara. Dios, Dick. Bueno, lo hice por si... Bueno, necesitaba piezas. A un tuyido como tú ya no le va a hacer falta. Joder. Gracias, hermano. Es lo único que he hecho de menos. Montar por la carretera. Joder. Joder. Dick. Addy quería que te dijese que ha pagado a unos hombres para que traigan tu moto. Está en el taller. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Eh, Deacon, ¿tienes un momento? ¿Cómo está William? No lo he visto. ¿Busser? Como estamos cualquiera, sobreviviendo. Sí, bueno, ya le va mejor que a la mayoría. Sí. Escucha, tienes que tenerlo vigilado. ¿Eso qué viene? Bueno, perder un brazo es un gran cambio. Deja atrás la vida que tenía. No era una gran vida, Adi. No creo que la haya mucho de menos. El único que le queda. No, no, no. Ya está bien. Vivirá en el seguro. Deja que te abra. ¡Adiós! 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 ¡Fuego! ¡Venido! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Liquídalo! ¡Liquídalo! Creo que te muero... ¡Al suelo! ¡Me ha dado! ¡Ah, que no tengo todo el día! ¡Abriendo la puerta! Vale, allá vamos. ¡Ah, que no tengo todo! Vamos a ir al curro. ¡De puta madre! ¡Me encanta! Vale, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!